Coahuila, un Estado con energía. Es para mí un honor y un orgullo iniciar aquí en Torreón, ciudad centenaria y de raíces revolucionarias, la celebración del centésimo segundo aniversario del nacimiento del heroico Ejército Mexicano. Agradezco la hospitalidad del General Uribe Toledo Cibaja, comandante de la 11 Región Militar, con sede en Torreón, de estar aquí en su casa, con los suyos, celebrando esta memorable fecha. Me complace también que estén presentes en este desayuno de amistad y solidaridad y reconocimiento los titulares del Poder Legislativo y Judicial del Estado, así como el alcalde de Torreón, académicos, empresarios y sociedad de la comarca lagunera. El gobierno y los coahuilenses, este día nos unimos para expresarles a todos ustedes, los soldados de México, un agradecimiento especial por su esfuerzo, valor y sacrificio, con el que se mantiene en pie de lucha por la salvaguarda de la soberanía nacional, la independencia de México y la seguridad interior de nuestro país. Y en muchas ocasiones, por su respaldo en los momentos difíciles para el rescate de personas cuando los desastres naturales nos agobian. Los coahuilenses nos sentimos muy orgullosos de que haya sido aquí, en esta tierra de Coahuila de Zaragoza, donde quedó sembrada la semilla de lo que hoy es nuestro glorioso ejército mexicano. Hace 102 años, en la hacienda de Guadalupe, en Ramos Arispe, donde Venustiano Carranza, acompañado de un grupo de hombres, lanzó el desafío a Victoriano Huerta, quien había usurpado la presidencia de la República, a la que ascendió trepando por escalones bañados de sangre, de la sangre de Madero y de Pino Suárez. Hace 102 años, nuestro Congreso del Estado determinó la creación de un ejército y eso es lo que hoy estamos conmemorando. En la hacienda de Guadalupe, en la mitad del semidesierto coahuilense, se formó el ejército constitucionalista, que acabó derrotando a un régimen ilegal que pretendía encontrar su fortaleza en la punta de las bayonetas y no en la voluntad de los ciudadanos. El ejército aquel, no solamente sostenía al porfiriato, también era el instrumento de opresión de las clases dominantes. Nacido del pueblo, este ejército, el ejército mexicano, durante más de un siglo, ha dedicado todos sus esfuerzos a servir al pueblo del cual procede. Su historia es una historia de limpieza, entrega, honradez y amor a nuestro país. Ustedes, con todas las mujeres y hombres militares, son dignos herederos del legado revolucionario de Carranza y del ejército que se determinó construir aquel día de febrero en el Congreso del Estado. El gobierno del Estado y los coahuilenses constatamos y reconocemos que están presentes en la vida social de nuestros días, que hombro con hombro, al lado de los compatriotas, en las situaciones aflictivas, el ejército mexicano se ha convertido en factor indispensable en la lucha por recobrar la seguridad y la tranquilidad social. Hoy, Coahuila, señor General, la Laguna y Torreón gozan de un clima mucho más amigable para la convivencia, la llegada de nuevas inversiones y el mejoramiento de la competitividad. Los altos mandos militares que han estado acá han sabido cumplir con la encomienda del señor Presidente de la República. A través de usted, señor General, le agradezco a toda la tropa, a todo el ejército que está acá en Coahuila. Pero también le pido que haya llegado al señor Secretario de la Defensa Nacional nuestro agradecimiento por cumplir las órdenes que ha dado el señor Presidente de la República de coordinarse con las entidades federativas y con nosotros en lo particular. Gracias al ejército mexicano. Gracias. Gracias. Gracias.